Caos, decepción y largas filas, así es el ambiente que viven las personas que visitan el Centro de Servicios al Conductor en Aguadilla. Y es que los ciudadanos se encuentran disgustados por la falta de organización en la oficina y las extensas horas de espera para ser atendidos. Hay una fila que la gente hace de las 4 de la mañana hacia la puerta a la izquierda, entonces hay otra gente que hace una fila de la derecha hasta el otro lado, hacen dos filas. Entonces la gente que llega temprano no hay respeto de tiempo de las ciudadanas, no hay respeto de tiempo. Aquellos que se cuelan tampoco no tienen respeto que la gente que se levanta a las 4 de la mañana para estar en una fila para saber si acaso le dan un turno. El desorden en la mañana de hoy fue de tal magnitud que el acceso a las instalaciones se vio afectado, pues al parecer ni siquiera respetan los propios turnos que ellos reparten. La policía porque esta mañana cuando abrieron esa puerta se formó un revolú enfrente de la puerta de aquí. El director, el señor que está ahí enfrente no podía controlar, él no pudo abrir esa puerta a tiempo, esta mañana tampoco, porque esa gente estaba encima de esa gente, del pobre señor que trabajaba aquí. El disgusto también se da debido a que en ocasiones los ciudadanos deben visitar la agencia en más de una ocasión para resolver sus asuntos. Bueno, yo vine ayer aquí, perdí el día, me mandaron al registro demográfico, el mismo problema allá, dan unos poquitos de número nada más, y tuve que perder un día allá donde dan el registro demográfico, tuve que venir hoy a las 5 de la mañana a hacer una fila ahí desde el portón hasta pasar el edificio allá. Además de la gran cantidad de público que visita esa oficina, otros achacan las largas horas de espera a fallas en el sistema. Es una fila desde los últimos allá hasta los últimos y se entraron 10 a 10, desde los últimos allá, fuera hasta allá los últimos, y después ese sistema no brega bien, porque ese sistema me ha llamado a mí como 20 veces y ya a mí me tendieron. La alta concentración de visitantes en la oficina de Aguadilla se debe a que es la única oficina de la agencia en la zona oeste en proveer las nuevas licencias Real ID, identificación que sirve como documento oficial para realizar viajes a los Estados Unidos. Estas nuevas licencias comenzaron a expedirse el pasado mes de abril. Para Noticias Wole 2 se les informaron Iram Soto y Meilina Andujar. ¡Gracias! ¡Gracias!